La noche habla bajo y tampoco escucha un brote de hojas y un rumor de tumbas La noche conoce las huellas del día, los huecos del aire y el yugo del sol La noche solemne, cómplice y adulta, confesión amarga, libertad profunda Justo que el misterio del placer amable, guarda bajo llave la sed del amor La noche en Buenos Aires es arte y en pedera Un trago en cada esquina provocadora y bella La noche en Buenos Aires es trágica y es tierna Cansada como un carro, sentimental y eterna La noche en Buenos Aires es magia y es color Luz verde para el alma, el vuelo y el temor La noche en Buenos Aires es enferma de pasión Resiste como un tango y existe como Dios La noche protege la paz y los sueños Un acuerdo turbio y un pide durmiendo La noche combina la estrella de plata Un presagio negro y un ángel azul La noche es oscura como su lamento Y olvido en la luna su farol despierto Se abraza en la cama al reloj del cuerpo Y al viento del tiempo sin norte y sin sur La noche en Buenos Aires es arte y en pedera Un trago en cada esquina provocadora y bella La noche en Buenos Aires es trágica y es tierna Cansada como un carro, sentimental y eterna La noche en Buenos Aires es magia y es color Luz verde para el alma, el vuelo y el temor La noche en Buenos Aires es enferma de emoción Resiste como un tango y existe como Dios